Vamos a sumar 35,73 gramos con 4,65 decagramos y vamos a poner el resultado en gramos. Otra manera que me dijeron ayer que le enseñaban a esta gente era poner las unidades gramos, decigramos, centigramos, miligramos, decagramos, hectogramos, kilogramos. Entonces, para pasar la unidad, 4,65 decagramos lo pongo aquí, 4,65, sería eso, ¿no? Y 35,73 gramos estaría la coma aquí, 35,73. Lo sumas y esto lo puedes poner en la unidad que te dé la gana. Esto podría ser 8 decagramos, 2 gramos, 2 decigramos, 3 centigramos, ¿vale? ¿Qué más? Si me lo piden en gramos, pues serían 82,23 gramos. ¿Te mola esta manera, o no? A mí me gusta. Por eso tienes la tabla aquí para los dos números, ya una vez que tienes la tabla esa, pones los números y haces la operación. Y luego esto, ves en qué unidad te lo quieren decir y pones la coma, según la unidad que te digan. A mí me gusta. Y si te ponen 0,043 toneladas más 35,6 kilos, ¿cómo lo harías tú? ¿Pasa la tonelada a kilos, no? ¿Cuánto es? ¿Cómo las pasa? ¿Cuántas son? ¿Cómo se pasa de tonelada a kilos? ¿Por 10? No, por 10 no. ¿Una tonelada cuántos kilos son? 100. No. Una cosa que tienes que saber, muy importante es aprenderte las cosas de teoría. Tú no te las estudias, si no te las estudias no te las sabes. Si no te las sabes no puedes hacerlo. Te han explicado que una tonelada son 1000 kilos, eso lo tienes que memorizar. ¿Cómo? Lo escribes 10 veces, 20, las que te hagan falta hasta que te lo sepas. Hay cosas que yo puedo, en las que yo puedo ayudarte y otras cosas en las que no. Yo no me lo puedo aprender de memoria por ti. Sí puedo, pero el método que yo tengo a ti no te va a gustar. Te encierro en una habitación y cada vez que te equivoque te doy. ¡Pum, pum! Te lo aprendes seguro. Yo prefiero que te lo aprendas tú. Ahora que si quieres yo te doy, ¿eh? ¿Seguro? Que aprendértelo te lo aprendes. Cuando sea más mayor, yo leo un libro de Stephen King, que es un autor de historias de terror. Y la historia se llama, el libro se llama Historias de Medianoche, una cosa así. Y una historia que va de eso. Que es muy divertida. De un hombre que quiere hacer algo. Pero no puede solo y le ayudan. Le ayudan, entre comillas. Entonces, una tonelada son mil kilos. ¿Cómo pasó esto a kilos? ¿Sí? ¿Mil veces sería? ¿Mil veces? ¿Cuántas veces la tienes que pasar? Tres. Tres. Una, dos y tres. Si tuvieras que hacerlo con una tabla, yo pondría toneladas y kilogramos. Porque hay tres. Una, dos y tres. Entonces, toneladas y kilogramos tendrías que poner 0,043 kilogramos. Serían 43 kilogramos. Y me quedaría 43 siguiendo, como te he dicho antes, 35,6 kilogramos. Lo sumas. Y te queda 78,6 kilogramos. ¿Vale?